Muy cerca de que a nivel nacional tengamos el mismo día elecciones generales. Falta un tramo pequeño que irá concluyéndose hacia las elecciones del 21 y ya quedarán detalles muy importantes para poder acompasar todos los calendarios electorales y evitar que ocurran cosas como, por cierto, en el estado más bonito de la República, que es Hidalgo, donde fue vocal efectivo aquí el maestro Joaquín Rubio, de cada seis años en cinco hay elecciones. Esas circunstancias que también priman, por ejemplo, en el estado de Veracruz, donde también el año que sigue habrá de nueva cuenta elecciones, es un estado que no ha interrumpido las elecciones y no lo hará sino hasta después del 18.